Jaki, nos puedes dejar un poco tranquilos que saquemos la garpa tío, ven Jaki, bye bye, bye bye, adiós Jaki. ¡Suscríbete al canal! ¡Buenos días mi gente! ¡Buena Fishing Lover! ¿Habéis visto la que tenemos montada aquí, no? ¡Buenos días! Hoy cambiamos el tercio del canal, venimos al carpeo, al carpeo de los élites. Me traigo un par de cañinas para tocar los laches, pero creo que me voy a mover poco. Vamos a aprender de esta gente, vamos a ver si consiguen algún ejemplar grande. Carfishing, en estado puro. Tenemos a Joselito, el tenquero, visto nuevo componente del canal, otro élite de la carpa y esperamos ver sus capturas. Y a ver lo que aprendemos de él. La Fishing Woman, aquí la tenemos. A mí a qué se lo he dicho. Se quiere escapar de la intro, pero no puede escaparse, forma parte del equipo también. Y es como yo, le gusta hacer atento a esta gente, no es pescadora normalizada, pero no se pierde una salida, ¿no? No. ¿Y una albaceteña por Extremadura? Albaceteña por Extremadura. Así que este canal es internacional, vienen de Grecia, vienen de todos lados a pescar aquí con nosotros y bueno, albacete, muy presente. Kiko, ahora está en tu terreno. Ahora estoy en mi terreno. Como viste de aquel día, vino la tenka con nosotros, fue el primer día de la tenka y un bolo, pero hoy estamos en su zona. Hoy estamos en mi terreno. Hoy vamos a ver si aprovechamos y aprovechamos y en el día cogemos buenas capturas. Llevo un año esperando juntarme con ellos casi, así que hoy he venido ledamente a presión. Queremos beber carpas grandes sí o sí. Eso esperemos. No, esperemos no. Con esa intención hemos venido. Si, no, yo tengo que ir mañana a trabajar y aquí hasta que no se coge una carpa no nos vamos. Bueno, nos movemos. Así que, ¿qué hacemos? Aquí tenemos al padre Candy. Como visteis, en el momento tenka se da bastante bien también el carpero. Y padre, ¿qué pasa hoy? Vamos a ver qué tal se nos da el día. La cosa no pinta tampoco muy bien porque está el día hoy un poquito nublado, pero esperemos tener alguna captura y que vosotros disfrutéis de ella. Me está poniendo excusas. ¿Mal empezamos? Es lo que hay. Tenemos allá el tenquero. Si quiere escapar, pero vamos a buscarlo. Pues aquí estamos. Vamos a pasar el día y a ver qué tal se nos da. La carpa ya no es igual que la tenka. Así que, que, a esperar. Y ya está, no hay más. A esperar, muchas cañas, muchos cepos. El tiempo no lo veo muy bueno, pero bueno. La orilla está bien. Ahora para ella, ya veremos. Muchas excusas veo, muchas excusas aquí veo. Porque no se mueven. No se mueven, dice. Pues a mí el tiempo está de lujo. Todo lo que sea, está pescando o está muy bien. Si no me has escuchado, he visto que no sé bien el embalse. He visto un conocedor nato de aquí, de Serra Brava. Y yo veo el tiempo de lujo. ¡Mira! Hay que aprovechar, hay que aprovechar el tiempo bueno para darle yesca. Tiene aquí la golosina, tiene aquí Boily de otras clases. Le ha puesto uno que dice que en esta época va fenomenal, así que estaremos pendientes a ver si sale una cortita, ¿no? Esto porque no lo podéis oler, pero mira. ¡Uff! Esto es canalita, niños, canalita. Bueno, más dejan lo que puedan en sus cosas. Tengo que la molesta y de todo el medio. Y encima grabamos, la primera vez que lo va a hacer solo. Increíble. Levanta, levanta. ¡Muy bien! ¡Mantalla! Ya he visto que me he ido a hacer unos lances. Y ya está el equipo aquí cogiendo carpas. El amigo Kiko, la primera del día. Muy bonita. Y si os fijáis en el detalle, captura que tienen, la ponen en su base, la tienen bien refrigerada, le echan su pequeño medicamento en el labio para que le cicatrice lo más rápido posible. No estoy muy puesto en esto, pero lo que estoy viendo es que estoy aprendiendo y esta gente está tratando muy bien las veces. Bueno, como veis, captura suelta, importante. Aunque tenemos ahí el caniche que se quiere comer todas las carpas aquí, el vecino. Ya nos hemos estrenado, vamos a sacar la primera. Esperemos coger pezinos grandes. Ocho kilos, ¿no? Vamos a empezar con ocho kilos. Bien, esperada, que te pique. Eso está bien clavado allí, señor. Hoy tenemos a Kiko, que va por el doblez del tío, ¿sabéis? Bueno, la segunda carpa del amigo Kiko, y como es una buena costumbre, hay que tratar bien el pez, echarle bien. Kiko, explícanos qué es lo que le estás echando para los que no sabemos. Lo que estamos haciendo es desinfectándole las heridas que tiene ya de por sí, de los roces, y sobre todo curarle donde ha clavado el anzuelo para que se recupere el animal. Como he visto, aquí se trata muy bien a los peces, que lo más importante es disfrutarlos y cuidarlos. Segundo pez del amigo Kiko, aquí estamos visto y yo, que nada más que venimos aquí de ayudante, de momento, pero esto no es como empieza, es como acaba, ¿no has visto? Hasta que no nos vamos del charco, no se sabe cómo se ha terminado. Así que, Kiko, tranquilito, que vamos a alcanzarte, ¿eh? Eso a ver si fuera verdad. Venga, vamos a seguir, vamos a seguir. Hace muchísimo aire, pero esto no para, un doblete. ¿Qué más, señor Rubén? Vamos a por la tercera. Y esta vez sí que sí, tenemos un doblete a la vez. Muy bonita, Kiko. Bueno, vamos a por la segunda carpa del doblete. Bueno, vamos a proceder a la suelta. Vamos a ver si la familia Kiko Fisil le da un poquito de antea a ella. A ella le da un poquito de antea. Hoy hacemos terapia, superar el miedo a coger los peces. Mira que bien, mira, 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 mira. Ahí, por favor, ya. Mira, 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 mira. Cabeza con cabeza, doblete, estáis. Venga, vamos a la suelta a las carpitas. Ya lo habéis visto. Después del doblete de la pareja, hay que parar, hay que parar, hay que hacer un pequeño unboxing de nevera. Ahí veis que con esta gente, estos son un poco es pro. Esto no pasan hambre tampoco. Ahora os mostraré aquí la que están liando. Estamos con el picoteo y ahí tenemos a Padre. Bueno, aquí tenemos a la Miquete, que está deseando de coger la carta. Así que la tenemos que atar. Bueno, aquí tenemos a la carpita Royal del Candy. Bueno, Padre, ya te has estrenado, ¿no? Mira que bonita. Vamos a proceder a la cura y a la suelta. Bueno, Padre, ¿va a soltarla, no? Sí, venga, vamos. Ahí va. ¿Dónde vas, loco? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas tú? Déjala que ya se ha ido. Ven aquí. Vámonos, vámonos, vámonos. Bueno, ya ha faltado aquí por sacar peces. Visto, yo y mi tío José. Yo hoy me auto descarto. Porque hoy yo no pinto aquí nada más que vengo a estar con ellos a disfrutar de su compañía y que ellos pesquen. Ya he visto, este mensaje se lo vamos a mandar a Pirata Pesca. Pirata, aquí tenemos uno como el Tango, Jackie. Carpa que ve, carpa que quiere coger. Así que este con el Tango, Pirata, un espectáculo. Vengamos a seguir, a ver si seguimos picoteando o pican ella. Pero es un espectáculo. El tema del Carfishing es una modalidad muy chula. Por cierto, no sé si se escuchará bien los vídeos. Hace muchísimo aire, muchísimo aire. Ya veis cómo está la orilla. Pero bueno, todo lo que sea tarde pesca, buena compañía y el buen comer, aquí nos falta seguir disfrutando. Venga, Fishing Lover, que todavía hay que dar más carpas. ¡Vamos! ¿Qué pasa ahí, Kiko? Pues no sé lo que está pasando, pero se nos está dando bastante bien. Ahí tenemos a Candy pendiente de otra picada. ¿Qué ha pasado? ¿Fail? Creo que va a acertar. Ha acertado. Pasa el arma, hemos convicto. Pasa que la suya. Bueno, tenemos ya la carpa de Víctor fuera. Una bonita carpita. Estamos esperando a ver si sacamos la de por encima de los 10 kilos, pero no quiere aparecer. Así que vamos a soltarla para hacer una fotito. Y esto del Carfishing, Víctor, ¿ya te ha tocado, no, hermano? Ya está bien, por lo menos un quitabolo. Un quitabolo, de momento. Así que estos dos que tiemblen, vamos a por ellos. Estos son los de Hattree y la parejita. Los carperos, vamos a por ellos. Como he visto en el plano, estamos utilizando un barco cebadero. Yo no lo conocía. Va por GPS, tiene punto de inicio, punto de llegada al sitio. Puedes abrir las compuertas, te receba y te tira el señuelo. Un día como hoy, que hace tanto aire como podéis ver, estamos pescando a cuántos metros? La que vamos a lanzar ahora está a unos 105 metros. Sobre 105 metros. Imaginaros lanzar a 105 metros con el aire en contra. Así que con este aparatito, barco cebadero, dirige al sitio exacto donde queremos llevar el cebo, donde podemos reservar, que está la pesca comiendo bastante lejos. Y luego viene al sitio. Tiene como un watch point, que tú lo marcas al sitio de inicio y tiene para recogida, viene automático. Esto es una gozada para días como hoy. La verdad que hoy estoy aprendiendo, estoy aprendiendo cositas, cositas niños. Míralo, ahí tiene más. Así lo podéis ver. Ahora mismo lo estamos cargando. Para que cuando llegue a su punto, suelte sin tener que entrar nosotros a cebar. Bueno, ya he visto que tenemos nosotros muchas herramientas cuando pescamos los toros, toritos, muchos ceñuelos, muchas cañas. Y en esta modalidad, pues también hay sus pequeños trucos, su pequeña tecnología. Y es una gozada. Hoy marca la diferencia utensilios como este. Vamos a la zona de Kiko, que han dejado de picar cerca. Van a lanzar, digamos, bueno, mejor dicho, van a llevar el ceñuelo mucho más lejos, como podéis ver ahora. Y con el barquito, llevamos el cebo al punto exacto y es un espectáculo. Lo lleva a la posición que desea. Y mira, ahora veis cómo se va. Donde he estado, por ahí. Veis cómo se va, veis cómo se va. Y va al punto exacto, unos ciento y pico metros. Hoy no hace falta lanzar. Y yo estoy encantado con aprender estas cositas. No sé si se verá con el reflejo, pero tiene los walk points. Va a llevarlo al sitio, como veis allí que va solito. Después, aquí te marca los metros que le queda para llegar. Es que no sé si se verá. No sé si se verá, pero bueno, para que os hagáis una idea, para los que no conocéis este tipo de técnicas, que estos aparatos existen, dan bastante juego y dan facilidades en días tan adversos como lo de hoy. Esa palanca de la izquierda, ella cuando llegue el barco le va a pitar, ella ha accionado la palanca hacia abajo y abrirá las compuertas, saldrá el cebo, saldrá todo lo que tienen para recebar y van a tener el sitio preparadito para cuando vengan las carpas. Hoy, cositas nuevas con la Family Team Fishing. Están insistiendo que coja yo la caña, pero yo no cojo la caña, yo vengo aquí a grabarle. Estamos subiendo un vídeo short del Invader, como os voy a explicar en el vídeo, el Invader es una herramienta básica para el canal, básica para la pesca del carfishing. ¿Qué tal, Kiko? Kiko ya va por cuatro. Esto es una locura. Aquí tenemos a... Ven, míralo. El perrino, ¿sabes? Que está echando de coger la carpa. Kiko, vamos con ella, no se nos puede ir. Os escucharéis en la cámara, hace un mollón de aire. Estamos aquí disfrutando de esta modalidad, el carfishing, aquí en Sierra Brapa, todo un espectáculo. Carpa muy bonita, la máxima de ocho kilos y poco, y a ver si está... Podemos llegar a los 10K, niños. Que yo no lo cojo. Dame la cámara. Que yo no lo cojo. Yo vengo a grabar solamente. Un ratito, un ratito. Que a veras lo que es. Que yo no me puedo meter en el agua. Disfrutada. Aquí lo tenemos. Juramente, se me va a soltar, porque es la primera. Bueno, tú con paciencia, con paciencia. Mira más que los toritos, ¿eh? Yo me tengo en el agua como a los profesionales. Ay, ay. Yo no me puedo meter, ¿eh? Venga, Rubén, con esos toros, toritos. Cebolla, aquí tiene... Aquí tiene a Rubén intentando sacar la carpa. Que como se le den, como se le den igual las 10K, estamos apañados. Métete tú más. Venga, ya está. Ahora, ahora, ahora. ¡Vamos, tío! ¡Ah, tío! ¡Vamos! ¡Qué gracia, hombre! Sí, qué gracia, tío. ¡Gracia, tío! Buena captura, te has estrenado bien. ¿Qué te pasa, tío? Bueno, mi primera carpa del carvici nos ha costado. Me tembla hasta la mano. Ahora vamos a pesarla. Me ha costado bastante. No saco más. Me duele el brazo que no vea. Me quedo con los toritos. Eso tira mucho. ¿Talón? Las heridas que tengas. Ahí estamos. Ahí está. Ahí también. Vamos a ver si fuera de atrás. Aquí está sana. Sí, aquí está sana. Ahí está. Tira a 7,300, ¿no? ¡Vamos! Muy bien. ¿A qué cubre con tu cañón? 7,280. Muy bien. 7,2 kg, ¿no? Ahí está. A la hora de hacer la atención. 7,2 kg. 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 Vamos a soltarla. Venga, vamos. Bueno, esto no para. Esto no para ni las carpas, ni aquí el un bolsito de nevera. Compañerita, ¿qué estamos tramando? Pues mira, mi padre ha traído pechugas. Por ahí, panceto también y secreto. Pechuguita del candy. Secreto del visto también, pero no digáis nada para los vistos. Pues esto no, esto no. Esto es aquí un festival hoy, como quiera. A ver, Kiko. Tú vienes hoy en plan élite, ¿no? A ver, a ver. Esto es todo. Uy, cuorechero al máximo. Para que le ponga fuerza de la carpa que ha sacado. Sí, yo me quedo tocado, ¿eh? Yo creo que hasta el miércoles no trabajo. Seguro. Bueno, ya he visto. Un boxing de nevera máximo. Carpas máximas. Y bueno, una experiencia nueva con la familia. Hay que plantearse hacerle un canal a esta gente. Hay que hacerle un canal. Porque cada vez que salen la lían, cogen carpas, cogen de todo. Barbo también. También hago una tenca en una vez grande la entrada. Y bueno, a ver si espero que se escuche bien el vídeo. Es que hace un mollón de aire. Y nada, vamos a comer un poco. Hemos estado picoteando, pero como las pecadas no cesaban, no hemos comido. Así que venga, vamos a comer un poquito y hoy nevera time. Acabo de saborear mi captura. Colocando los bártulos. No nos da ni tiempo. A Kiko, otra vez. El rey del día. Kiko, no Kiko Narváez, sino Kiko Fishing. ¿Qué lo tienes? Míralo. Míralo. Kiko, Kiko, Kiko. Eres un abuzón, tío. Kiko es un abuzón. No para sacar a carpas. ¿Qué más quisiera yo que se rotacionara? ¿Viene en plan Cristiano Ronaldo? ¿Por qué te topa él? No, es que no. Esa tiene pinta de ser buena. Él ha pegado dos arreones muy serios. Bueno, la verdad es que se ha arrancado fuerte y ahora parece que tira poco. Ya tenemos al Tito José. Lo tenéis allí, al Tito José, que se ha cambiado de sitio. Que es el que falta por pescar. Y bueno, vamos a ver que nos depara a ver si nos levantamos una por encima de los 10 kilos, ¿no? Eso esperemos. Eso esperemos. Pues ya nos queda tarde. A ver qué sucede. Hace mucho aire. Mira, si veis cómo hace un mogollón de aire. Ay, Jackie, ¿qué pasa contigo? Pero bueno, tenemos el barquito, el recebo, que hace un buen trabajo. Y bueno, esta gente que elige bien el cebo. Hemos cambiado sabores. Por lo visto quieren sabores dulces. Y aquí me funge del bueno. Venga, voy a ayudarle con esa cadera. Se vienen cositas, Kiko. Se acercan, se acercan. Se acercan cositas. Ahí tenéis a Jackie, ¿sabes? Que está esperando acercarse a ver la carpa. Piratas, que este y Tango hacen un dúo que no veas, ¿eh? Vale, un Jackie. No, 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 no. Mira, que se coge el personal ahí. Estamos todos, estamos ready. Bueno, gente, se termina la jornada. Ahí tenemos a los car fishing, a los car fishing lovers, que más que eso sentí uno más de la familia. Me llevo conceptos, me llevo carcajadas, risas, la barriga llena y carpas muy bonitas. Así que esperemos tener una pronta quedada con ellos y una nueva especie en el canal. Así que familia, ¿os tenéis que despedir vosotros de este vídeo? Venga, Candy, el primero aquí por la fila. Encantado y que os guste el vídeo que hemos hecho. Encantado, voy a pasar un grande contigo y a ver si hay más momentos como este. A ver si hay los campeones, ¿eh? Nos vemos cogiendo carpas. Bueno, aquí tenemos a Víctor y al Tito José. Nos vemos por los pantanos. Eso es, esa es la actitud siempre. Que sigamos viéndonos todos como hoy y muchas veces, claro. José que ha tenido bolo, pero la actitud... No pasa nada. No pasa nada, ¿verdad? Y son la gente. Claro, esto es que se va y... Bueno, como habéis visto, el Tito José tiene un inglés fascinante. Despedimos el vídeo. Suscribiros, dale un buen like y nos vemos hasta la próxima, ¿vale? Peace and love para todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!